Bueno, pues, lo primero, saludaros, daros las buenas tardes a todos. Hoy ponemos en marcha el primer MediaCost Talks, la primera sesión de esta iniciativa que hemos lanzado. Y, bueno, quería daros la bienvenida a todos, a los invitados que se han ofrecido a participar en esta primera sesión. Y también a todos los que os estáis incorporando para contribuir y para participar como oyentes de esta primera sesión. Y, como os decía, este primer MediaCost Talks va a girar en torno a la preparación física. Bajo el título Yo me quedo en casa y la vuelta a la actividad. No deja de ser un nombre corto para hablar del tema. Que, fundamentalmente, de lo que se trata es cómo los preparadores físicos están afrontando esta situación que hasta ahora era desconocida. Como decíamos, no se había dado anteriormente, en las que las situaciones de entrenamiento individual de los jugadores en el confinamiento o las planificaciones que tenéis que hacer en un escenario incierto de vuelta a la actividad, pues generan nuevas situaciones que son interesantes para comentar, para debatir y para intercambiar puntos de vista y distintas experiencias. Bueno, Fabio, cuando quieras, toma los mandos. Bueno, buenas tardes a todos. Nada, como ha dicho Ricardo, pues, bueno, yo creo que es una iniciativa bonita para estos días. Que al final, pues, todos podamos aprender un poco más de una situación nueva. Como es esta de cómo manejar la preparación física en una situación de estar en casa, ¿no? Y además de estar todos separados. Y de cómo volver a la competición en un escenario especial y sobre el que no hay precedentes, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar primero a presentar a los compañeros, como bien ha dicho Ricardo. Marcos Chena, preparador físico en el Racing de Santander, con experiencia en otros clubes de la liga, como Getafe o Granada, otras temporadas. ¿Qué tal, Marcos? Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido, Fabio. ¿Qué tal? Gracias. También contamos con Cristóbal Fuentes, que es preparador físico del Alcorcón. Anteriormente ha estado varias temporadas en el Córdoba y el año pasado estuvo en la cultura leonesa. Buenas, Cristóbal. Encantado y muchas gracias por invitarme a este evento. Y nada, aprovechar para saludar a todos los compañeros. Espero que estén bien dentro de la situación que tenemos y espero que nos veamos pronto en los campos, que significará que la situación ya ha vuelto a la normalidad. Perfecto. Contamos también con Sergio Martos, redactador y preparador físico en el Leganés, al que llegó tras una larga temporada en el Rayo Vallecano, donde prácticamente tocó todas las categorías. Sergio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Fabio y a todos. Y contamos también con Ricardo Da Silva, preparador físico en el Valencia, al que se ha incorporado con el cuerpo técnico de Celades esta temporada y que tiene experiencia anteriormente en equipos como el Rayo, la Federación de Azerbaiyán y recientemente las categorías inferiores del Real Madrid. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabio? Encantado, un placer. Y bueno, cierro ya las presentaciones con Javier Vidal, actual preparador físico del Getafe y bueno, que ha acompañado a Bordalas en su trayectoria, en los últimos años, Elche, Alcorcón, Alavés, mucha experiencia. Javi, ¿qué tal? Un placer. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Un saludo. Pues, evidentemente, la que nos permite el confinamiento, nosotros damos un espacio de tiempo dedicado a la movilidad, dedicado a lo preventivo, dedicado al core, dedicado a la propiciación, etc. Y luego trabajamos mucho la fuerza a nivel funcional. Hemos analizado las características de cada jugador, qué respuestas materiales tiene en casa. Hemos tenido que servir material diverso a todos los compañeros, a todos los jugadores, quiero decir. Y una vez que más o menos se tiene el mínimo, pues bueno, el trabajo funcional de fuerza que estamos realizando, con cajones, con pleométricos, etc. Es un trabajo, como digo, muy funcional. Propio peso corporal, algunas sobrecargas. Es un bloque intermedio de la sesión. Nos puede durar 40 minutos durante la sesión. Y luego tenemos la parte donde vamos a trabajar la resistencia, la parte de cardio, que la estamos basando sobre todo en trabajos HIIT, en trabajos intermitentes, de alta intensidad y corta duración. Cada semana hemos ido ampliando estas tareas, hemos ido ampliando un poquito el abanico también de variabilidad, un poquito de cada semana no hacer lo mismo. Pero yo creo que estamos, con las cintas y las bicis, trabajando el HIIT, trabajando la intermitencia, y con una serie de materiales elásticos, etc., etc. Estamos trabajando en la fuerza funcional. Como ha dicho Javi, bueno, al final creo que más o menos los contenidos que estamos utilizando todos son un poco parecidos, en función a las circunstancias en las que estamos y a los recursos que tenemos. Pero, bueno, al final voy a comentar los objetivos que buscamos, lo que intentamos, dentro de las posibilidades, evitar todo el proceso de desentrenamiento, lo que ello conlleva. Es decir, estamos intentando que pierdan en la menor medida posible masa muscular. Estamos intentando, al final, conseguir, intentar minimizar esas desadaptaciones que se producen por el estado de no poder estar con el entrenamiento normalizado. Y, al final, lo que buscamos, básicamente, es que mantenga una base con cierto estímulo que provocamos para que, en cuanto volvemos a competir, en cuanto volvamos a entrenar, se adapten lo más rápido posible a esas cargas de entrenamiento normalizadas. El club les proporcionó una bici, porque, al final, no podíamos conseguir, al principio de las primeras semanas, ese estímulo cardiovascular, porque, para conseguir ese hit que comentaba Javi, teníamos que incidir demasiado en la carga mecánica, en demasiado en sentadillas, ejercicios con una fatiga neuromuscular muy, muy alta, y que, al final, era redundante con el ejercicio de fuerza que le pasábamos. Nosotros, en este caso, lo que hacemos es preparamos un plan de entrenamiento para todo el grupo, para el grupo en general, un poco, por lo que decía Cristóbal, para evitar un poco el efecto del desentrenamiento. Este plan general, nosotros, ya no es un plan general como tal, sino que hay que individualizarlo, porque no todos tienen los mismos recursos. Nosotros, en nuestro caso, sí que todo el mundo cuenta, por lo menos, con unas gomas, con unas esterillas y tal, pero hay gente, por ejemplo, que tiene una cinta, otros que no tienen, unos que tienen una bicicleta, otros que no tienen, unos que tienen, por ejemplo, una parcela en su casa para poder correr, o incluso algunos que tienen gimnasio, y otros que están en un piso allí en Santander, y que, bueno, porque están en el piso de alquiler, no pueden salir, y tienen una habitación. Entonces, es general. Luego, tenemos planes individuales, normalmente orientados a los puntos débiles de cada jugador, que eso sí que están perfectamente analizados, y dentro de nuestras posibilidades, intentamos atender a los puntos débiles, y entrenamientos grupales en tiempo real. Entonces, durante la semana, vamos localizando ciertos entrenamientos, que lo que hacemos es un poco más dirigido, y estos entrenamientos sí que suelen ser de carácter de HIIT, es decir, de alta intensidad, de alguna manera para tener un control de la carga en ese momento en el que se está produciendo ese entrenamiento, un poco más fiable con las sensaciones que tengan en ese momento, no con lo que se les manda. Ricardo, si nos pudieses hablar un poquito más de qué problemas os estáis encontrando a la hora de controlar y cuantificar un poco la carga, como ha explicado Marcos. ¿Qué tal? Pues, mira, nosotros al final tenemos la suerte de que el club nos facilitó poder comprar First Beat, entonces podemos controlar la carga a través de la monitorización de la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y demás. Entonces, nosotros, todo lo que es entrenamientos individuales, toda la programación de la que hablan a nuestros compañeros, esa sí que la tenemos controlada y registrada. Y luego, como bien dices, organizamos sesiones colectivas que no son obligatorias, pero que sí que consideramos que pueden ser diferentes. En principio, porque nosotros somos cuatro pares físicos y los cuatro pares físicos, cada uno de nosotros tiene un grupo de jugadores con el que está más en contacto, con el que incluso hacemos sesiones individuales por FaceTime o otras redes y vamos corrigiendo, vamos interviniendo durante las sesiones, pero luego hacemos como sesiones colectivas que no son obligatorias y que más que buscar un control del grupo, que ya lo tenemos dividido en esos cuatro grupos que ya tenemos, buscamos una sesión colectiva que sea un poco más, no hacia aspectos físicos, sino aspectos más emocionales y de conexión de grupo. ¿Cómo estáis trabajando los aspectos individuales del portero? ¿Estáis llevando vosotros la preparación del portero? ¿La están llevando los preparadores de porteros? ¿Cómo estáis trabajando respecto a esa figura? Nosotros los porteros los tenemos agrupados en un grupo y ese grupo está coordinado junto con el entrenador de porteros y el entrenador de porteros sí que utiliza mucho a los analistas y sí que están en contacto con ellos para realizar tareas específicas junto con el preparador físico responsable de los tres porteros que tenemos en el primer equipo. A los porteros sí que el entrenamiento lo estamos desarrollando ahora mismo entre el redactador, Visto Escamilla y yo, pero bueno, precisamente hace media hora he estado hablando especialmente con el entrenador de porteros para obtener una reunión y especificarle un poco cómo se lo puede encontrar, cómo podemos ir orientando ese reinicio de la competición en base a lo que están haciendo y nada, pero bueno. Respecto al portero, en este caso lo coordino yo junto con el entrenador de porteros, pero sobre todo lo coordino yo en cuanto al estado de forma atlético, por así decirlo, del portero y qué riesgos tiene el portero en este caso de manera individualizada, pero sobre todo en la parte más condicional, por así decirlo. Cristóbal, antes de hablar de segunda división muy comprimido. Sí, voy a compartir, a ver si puedo. Yo creo que la ha definido muy bien Sergio y estoy totalmente de acuerdo en que donde estamos ahora, más que un periodo de transición o tal, es un periodo de incertidumbre, ¿no? Y bueno, al hilo de la pregunta, lo que creo que va a marcar la diferencia con respecto a una pretemporada normal es el tiempo. La progresividad que vamos a tener, posibilidad de administrar las cargas, va a ser totalmente diferente. Yo me he hecho una ligera aproximación de los escenarios que nos podríamos encontrar en la pretemporada, y creo que un poco van a ir por ahí. Creo que nos podemos ir desde una especie de pretemporada de 21 días a 14 días, a 7 días, ¿no? Yo creo que la de 21 días, conforme vamos retrasando la vuelta, puede que sea más complicada. 7 días lo veo bastante improbable por las posibilidades de redactación que tengamos, y la que creo yo, a priori, más posibilidad de que se dé es la de los 14 días, ¿vale? En base a esto, pues, bueno, tomaremos decisiones de qué hacer, qué no hacer. Bueno, a ver, yo lo que veo, sinceramente, es que, por ejemplo, la pretemporada que se plantea, cuando volvamos, con respecto a una pretemporada normal, en mi caso, es bastante diferente, precisamente, por la cantidad de incertidumbre que tenemos, como nos han dicho los compañeros anteriores. Sobre todo, porque nos vamos a ir a un escenario, como tú dices, de alta densidad competitiva, para la que nuestros jugadores, en este caso, y imagino que los de Cristóbal Igual, en segunda división, no están preparados. Y luego, la principal incertidumbre que nos encontramos es, cuándo vamos a volver y en qué forma. Es que esto condiciona totalmente la preparación del deportista. Lo que nosotros sabemos a día de hoy es que necesitas de un tiempo de adaptación para las exigencias del juego. Pero es que, para llegar a la construcción del equipo, tú necesitas una optimización del estado de forma si no quieres que sepan para hoy hambre para mañana. Yo, el trabajo de fuerza, será necesario si nosotros queremos reducir los riesgos en cuanto al daño muscular, será necesario un tiempo para generar adaptaciones neuromusculares. Nos guste o no nos guste, podremos precipitar la situación o no precipitarla o podremos entrar en tiempo informa como sea, pero la realidad es que esto va de procesos biológicos. Entonces, ¿cuándo podemos entrar a trabajar? Intentaremos acelerar los procesos. Ahora, también te digo que sería de locos no generar unos criterios de progresión antes de ponernos a funcionar, según se van a dar la situación de esta densidad competitiva tan alta, por lo menos en mi caso, sobre todo porque aquí, según se va a dar la situación, un error de estos supone que ese jugador ya no compita. Entonces, yo aquí entiendo que no nos pegaremos un tiro en el pie, iremos con cautela. Claro, el tema es que, por así decirlo, te encuentras entre dos frentes diferentes, ¿no? Por un lado, la necesidad de respetar esos procesos biológicos y no intentar generar adaptaciones demasiado pronto y, por otro lado, que si no generas esas adaptaciones, la propia competición te las va a demandar en un momento dado. Entonces, es verdad que es una situación difícil, claro. Para mí, si termino ya con esto, para mí, y creo que mis compañeros estarán de acuerdo, ahora hablará Ricardo, creo que en este caso nos plantearíamos en dar la dosis mínima efectiva de entrenamiento. Es decir, que tampoco podemos entrenar, pero que sea efectivo, porque aquí cualquier situación que suponga un exceso es un problema. Esa es mi opinión. En este caso, desde mi punto de vista, al final, intento, cuando nos reunimos con el servicio médico, todo el servicio médico, staff, yo intento aportar la visión, como siempre veo, de readaptación. Y al final, con compañeros, pues, con Paul, hablábamos que yo se lo planteo como una readaptación, como la vuelta, igual que un preparador físico obviamente lo ve como una vuelta de verano, un periodo transitorio. Al final, yo se lo planteaba de la siguiente forma, pues, bueno, una readaptación de una lesión de media duración, que ha estado seis semanas, bueno, que ha estado entrenando en un gimnasio, en este caso, pues, obviamente, en su casa, y que vuelve y sería una readaptación, obviamente, grupal. Y por eso ahora, bueno, nosotros estamos intentando, pues, analizar y preparar un poco la vuelta, pero hay tantos escenarios que, pero intentamos pensar que un poco de naturalidad y al final, volver a la práctica va a ser, pues, que el preparador físico tenga su pequeño peso como tiene siempre, que el entrenador tenga su gran peso como tiene siempre. Yo creo que, bueno, en el momento que nos veamos todos en el campo y veamos todos cómo está esos dos, tres primeras sesiones, una vez analizado va a ser todo con más, creo yo, no sé, humildemente, más natural de lo que y al final, bueno, como bien decía Javier y Ricardo, están acostumbrados ellos a competir, van a ser situaciones que, bueno, con tres, cuatro componentes que se valorarán en el inicio, que han cambiado, en función de ahí, planificaremos y replanificaremos y seguiremos trabajando, adaptándonos como siempre yo creo que hacemos. Bueno, vamos a ver, las condiciones yo pienso que también son parecidas, a las que tenemos cada temporada jornada uno, jornada dos, jornada tres, jornada cuatro, por lo menos, ¿no? Primero, un staff tiene en cuenta siempre, nosotros tenemos en cuenta cuando jugamos en agosto, cuando juguemos este junio o este julio, técnicas que tienen que ver con la rehidratación prepartido o con esa hidratación que tiene que tener el futbolista antes de jugar, cuando se juegan esas condiciones climatológicas. eso lo hemos tenido esta temporada, las primeras jornadas de liga y la vamos a implementar con esa hidratación pausada y pausada antes de la competición, que vamos a necesitar que haya alguna pausa entre los partidos que nos ayude un poquito a mantener la deshidratación baja y el riesgo de lesión bajo dentro de las circunstancias especiales que va a tener esta temporada, ¿no? o este pequeño calendario comprimido, ¿no? Entonces, ¿cómo puede afectar eso? Pues, todo el mundo sabemos por literatura que poca hidratación va a afectar muchísimo en rendimiento, en performance y en incidencia lesional, con lo cual, nos ha pasado otro, propongo a repetir, ya venimos de en agosto a hacer algo parecido, pero esta circunstancia de la comprimida pues lo va a hacer un poquito más especial, ¿sí? Al hilo, contando también un poco al hilo de lo que decían los compañeros, yo creo que va a correr, o sea, va a tener aún más importancia el trabajo multidisciplinar, pero aportando a todos, incluso, o sea, si ya es importante durante la temporada, durante este periodo va a ser aún más importante que los fisioterapeutas van a tener que aportar mucho más, que los jugadores incluso van a estar más concienciados y van a, incluso ellos van a exigir más medidas para recuperar porque yo creo que lo van a acabar pidiendo y al hilo que tú decías de los datos, nosotros al final lo bueno es que tenemos registrados diferentes tipos de microciclos, entonces, tenemos establecidos cuál es la tendencia o lo que suele hacer el jugador en función del tipo de día y de los días que quedan para competir. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos cuatro tipos de días menos tres, en función, si un día menos, quedan tres días para la competición y venimos de un microciclo de seis días, de cinco, de cuatro, de tres, de ahí ya tenemos cuatro sesiones, entonces, en función de eso, en función de eso, sabemos lo que suele hacer cada jugador. Pues de la misma forma que hemos dicho antes, desde ese modelo global que afecta a todos los jugadores, ese modelo un poquito más individual que se va tanto a porteros, que se va tanto a ejercicios más preventivos, ejercicios más... Nosotros, en los casos que hemos tenido de lesionados, lo único que hemos tenido la relativa suerte es que el trabajo de fisioterapia no estaba en una etapa inicial, que era primordial, están en una etapa final y se ha quedado más o menos en un reentrenamiento individual, pues bueno, intentando sobre todo, nosotros ahí hemos intentado ser muy cautos, ya que en este aspecto de lesión, de reentrenamiento con un lesionado, hemos intentado utilizar si no estímulos, ejercicios y tareas que le planteábamos previo a este estado de alarma que hemos tenido. Para el final, si no supone un progreso, si no supone una mejoría en ese proceso de reatación, si supone por lo menos un mantenimiento. Al final, en una lesión o un eslabón débil estar trabajando ejercicios nuevos que no sabe la ejecución, que no domina, es asumir un riesgo que creo que no era conveniente. Por eso, en el caso de lesionados, nosotros, al igual, no solo lesionados, sino trabajos preventivos, nosotros los trabajos preventivos que hemos hecho en gimnasio de aquellos jugadores que lo necesitaban, pues se ha ido manteniendo sin meter ningún estímulo nuevo, sino recurriendo a esos ejercicios, primero, que ellos controlan, que ellos están familiarizados con la ejecución de ese ejercicio y con esos estímulos que nosotros previamente creíamos que eran buenos y que ahora consideramos que se pueden desarrollar en una casa, en un gimnasio de una casa, pues de forma segura. Hola, Cristóbal, ¿qué es? Todos los días, los entrenamientos los hacéis por grupo o por videoconferencia. Sí, sí, sí. Mira, nosotros lo que hacemos es, cada seis miembros del cuerpo técnico tenemos a cuatro jugadores que además lo cambiamos cada tres días con la intención a nivel social y a nivel de contacto con el grupo que ellos se vayan viendo con diferentes componentes del cuerpo técnico y con diferentes compañeros dentro de esa sesión. Hemos tocado a entrenadores de porteros que siempre entrena con su grupo de tres porteros y luego estamos con cuatro jugadores. Pero claro, cada tres días cambiamos esos jugadores y siempre a las once de la mañana tenemos una sesión que además todo el cuerpo técnico hemos preparado la tarde antes. Bueno, pues hemos dicho qué directrices tenemos que tener, cuáles son los ejercicios y bueno, pues marcamos esas pautas. Todos los días tenemos entre las nueve y las diez desayuno en variabilidad y peso entre las diez y las once grupos de preventivo con los fisios y a partir de las once cada jugador entrena, o sea, cada jugador entrena con su, lo que llamamos nosotros tutor y el míster está bueno, entrando en todas las salas, trabajamos con Zoom entrando en todas las salas y bueno, teniendo un contacto directo con los jugadores cada día y en cada sesión. Estamos haciendo tres videoconferencias que son los días de más carga porque vamos ondulando un poco y los días de menos carga sí que le damos entrenamiento, se los pasamos y que entrenen de manera autónoma pero creo que es muy interesante todo lo que estás diciendo y más si tenéis la posibilidad de cuantificarlo porque yo sí que es verdad que ahora en estos momentos no tengo posibilidad de cuantificarlo y si estáis viendo esas desviaciones resulta muy interesante. Nosotros veíamos si por ejemplo le dábamos un matiz más aeróbico al trabajo porque pudiéramos utilizar las bicis cada jugador tiene una bici estamos tratando de que cada jugador tenga una cinta veíamos si ese matiz aeróbico se daba si estábamos en zona aeróbica si luego hacíamos entrenamientos HIIT de alta intensidad Tabata o similares veíamos que esos picos de alta intensidad se producían y si se daba un entrenamiento HIIT con el jugador haciéndolo de manera autónoma y un entrenamiento HIIT de la manera que lo estamos haciendo esa comparación de gráfica era evidente que el trabajo se realizaba con más intensidad en una sesión presencial.